Osea como que el lo también lo transporto, madre mía, what the fuck, what the fuck que es esto Muy buenas a todos chicos que tal como estan, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy Nos encontramos en el segundo video del dia de las series compadres, estamos en el servidor del Hypixel Y vamos a jugar lo que viene siendo, lo que viene pidiendo toda la gente, todos los suscriptores Que juegue a la nueva modalidad de Hypixel que es Lucky Vlogs Así que vamos a probarlos y a ver que tal nos va a acompañar Vamos con la primera partida y comencemos con el video Esta modalidad la probé por primera vez en el video de que si, yo no se si ya ustedes lo vieron Que yo creo que si sabes, osea este video seguro que ya lo vieron todos ustedes Y es una modalidad que esta muy rara, osea, como que tienes que poner los bloques, los bloques de la suerte Aquí en esta parte, osea, pones uno, esperan unos cuantos segundos y ya sale algo, sabes What the fuck, vamos a bailar, no, 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 espérate, espérate Eh, a ver, aquí esto, se supone que cada color es una cosa diferente Así que vamos a, vamos a ver que es cada cosa Se escuchan mucho los truenos y todo eso, se me hace que le voy a bajar el volumen Se me hace, a ver, eh, voy a poner todo de una, mira una espada Eh, ah no manches Afilado, dos empujes No, con esto ya GG compañeros, es con esto ya GG Eh, vamos a ponernos esto aquí Empuje, vamos a ponernos esto Por usar la caña No, verdad, no Entonces, lo pongo aquí Y pues vamos para el medio, no, mira aquí hay un lucky block último A ver, vamos a ver que nos toca aquí Vamos, oye como que tenemos alto elevado Órale, a ver este cofre No, 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 no No, no lo dejé pasar No, no, no puedo hacer aquí, aquí brisil, eh No puedo hacer brisly Es que muchos me dicen, de hecho Que porque digo brisly What the fuck What the fuck Ah, como que nomás tienen un uso esas espadas Órale Y esta aquí es como que un Una que Con eficiencia, fortuna O sea, esto no quita nada de daño, ¿verdad? Con esto, a lo mejor les puedo empujar nada más A ver, no tiene filo No, es que no tiene ni filo, ¿sabes? O sea, aquí todo es una completa locura Pero impresionante, ¿sabes? Los cofres han sido refilados Genial, genial Eh, ¿dónde hay un cofre? ¿Dónde hay un cofre? Aquí no, aquí Aquí, sí, sí, sí Vamos a agarrar este cofre de aquí Y a ver si tenemos suerte esta vez Esto aquí Y esto aquí Voy a poner todos aquí Porque a lo mejor ahí nos toca suerte, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver Esto aquí Y esto por aquí Ok, ok, ok Un creeper Un creeper Un creeper No Madre mía Madre mía que reventó todos No Ese es mi perro Es mi perro Tengo un perro No manches Me estoy quemando No, 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 no Va a venir este de acá A querer matarme ¿Puedo pegarle? Sí, sí, sí Puedo pegarle Crack Hasta la próxima Hasta la pro... Y lo maté Y lo maté O sea, me salió como si lo hubiera reventado Me salió A ver, déjenme chico Déjenme chico Si lo maté Lo maté, sí GG, compañero Esta modalidad como que es de loco ¿Sabes? Aquí no sabes ni qué va a pasar Puede salirte como una espada normalita Como un cerdo volador Literal, sí, literal Puede salir un cerdo volador ¿Que no me creen? Aquí va a salir un cerdo Mira, espérense, espérense Eh, eh, eh No, no, no Ah, no, no, no Este no es el que creía Vamos a ver qué nos toca en este cofre de acá abajo Este azul es de guardián A ver, ¿cómo que guardián? A ver, a ver Oh, oh, una pechera Genial Pero lo que no tengo Son, son espadas Mugre slime ¿Dónde, dónde está el slime que me está? Me está Madre mía, vámonos de aquí Porque no sé qué está sonando Ah, mira unos pantalones Vamos a agarrar estos pantalones antes que nada Y no Ah, yo tengo unos pantalones Vaya, vaya No puedo ir hacia otra persona Porque fácil me mata No tengo armas, ¿sabes? Tengo cactus Y no dudo en usarlos A ver, vamos a, vamos a ver si en el centro Hay cosas para agarrar Voy a tirar estos pantalones Porque no me sirven, ¿sabes? No me sirven para nada Aquí había un cofre Aquí está Y, y Lucky Blocks Lucky Blocks Vamos a ver, vamos a ver Esto aquí Esto por aquí Y esto aquí A ver, a ver, vamos a ver Ninja Mode Este está bien chido Eh, una espada No me tocó espada No, no No Me tocó, me teletransportó a otra persona No, 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 no No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno chicos, les recuerdo que Antes de este video Subí otro video Que, que les expliqué Más o menos Cómo es que Murió Y Mouse En el directo Murió Así que Los invito a que se pasen Les voy a dejar una tarjetita Por acá arriba a la derecha Y Ustedes me dan Y pues ya los lleva al video Compañenos Ustedes ya los lleva al video Vamos a Poner estos aquí Los de Guardianes son buenos, ¿no? Porque no sale nada malo O sea, sale por armadura Y cosas así Sí, sí, sí Ya estoy aprendiendo Manzanas Nice ¿Y qué es esto? Eh, o sea Estas son cosas malas A ver, vamos a ver Si nos tocaron cosas muy malas ¡No! ¿What? ¿What? Bueno, sí nos tocaron cosas malas ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Me mató Me mató O sea, como que Él también lo transtransportó ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? Bueno chicos Ahora vamos a tratar de hacer algo Algo tipo Skywars normal Vamos a agarrar los cofres Y vamos a ir a por una persona Es que aquí Está difícil que te toque un arma Como que siempre te tocan Como que Ítems Pero con afilado O sea, una pala con afilado ¿Sabes? O sea, what the fuck Eso no es lo normal compañeros Eh A ver, a ver Vamos a calmarnos Y vamos a A ver si nos toca algo bueno Algo buenillo A ver Los rojos los voy a poner de una vez Por si acaso me muero Pues que me muera ya, ¿no? O sea, dejarlos ahí Y parece que no me tocaron nada malo Entonces En este cofre Es que nunca toca un arma en sí ¿Sabes? ¿Esto qué son? Insane A ver, ¿cómo que insano? Insano, 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 insano A ver, a ver Ok, ok, ok No pasó nada malo Nada malo Entonces Vamos a agarrar los de Los de armadura Estos de aquí Estos de armadura Vamos a alejarnos un poquito Y un casco Armadura Bastante bien ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Super start Ah, eres Soy el mune Al daño durante 15 segundos Oh Vamos a ver Espérate, espérate Vamos a ver ¿Qué nos toca en este cofre? Lucky En este Lucky Nos vamos a morir ¿Verdad? Nos vamos a morir Ah, no, no ¿Esto qué es? Un pescado con afilado ¿No? Sí Con afilado y con empuje ¿Sabes? ¿Qué está sonando? Espérate, espérate, espérate Música Ya, 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 ya Ya, joder Que suena un montón Dejen de Madre mía Lo voy a terminar muteando el Minecraft ¿Por qué? Me está cansando ese sonido Mira, mira Haciendo un brisil en Lucky En Lucky Blocks ¿Sabes? Como los de allá Como los de allá A ver, a ver Vamos Sí, sí, lo maté, lo maté No, mis perros Mis perros No, no se mueran No se mueran No, no Se están quemando No, ¿por qué? What the fuck ¿Qué? O sea, ¿por qué tengo hielo abajo? What the fuck A ver Ah, aquí ya no tengo Aquí ya no tengo Eh, debería de A ver A ver si cae en mi trap No, no le di No le di Vamos a darle así Así, así No, le di a mi perrito Vamos a pegarle Vamos a spamearle Y llegue Ok, ok Ahora vamos a ir a por él Porque se me hace que tiene poca vida ¿Sabes? Se me hace que tiene poca vida Y sería buena idea Soy inmune durante 15 segundos Ay, ¿dónde se fue? Ahí está, aquí está, aquí está Vente, vente, crack Vente, crack Que vas a morir Como nunca has morido Muerto, ¿sabes? Eh, oh, tenía casco de diamante What the fuck Armadura de hierro ¿Cómo consiguió esto? Tengo esa duda ¿Cómo consiguió armadura De la normal? ¿Sabes? Yo tengo aquí de cuero Y muy apenas sobrevivo Eh, vamos a ver si nos tocan Es que la clave Son estas bolas de fuego Estas son las claves Y no sé en qué lucky block salen Creo que los naranjas Vamos a poner naranjas Naranjas, a ver Vamos a spañear todo el centro Con naranjas Ahí está, ahí está A ver si salen cosas No, 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 no No, 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 no Esto no es real Esto no A ver, espérate, espérate Vamos a calmarnos Y vamos a tirarlo Con el pescado de empuje Este, este es mío ¿Qué? ¿Puso TNT? Ah, él puso el TNT Él puso el TNT A ver, espérate A ver, a ver No, se fue Se movió A ver, aquí No, ¿dónde está? Victoria What the fuck Pues sí, sí Sí, sí Sí, compañeros Uy, estamos de vuelta Ya más o menos me aprendí Lo que es cada color ¿Sabes? O sea, sé que los azules Son armadura Los rojos Son los que como que Como que los que te pueden matar Más fácilmente Y luego Los naranjas Te dan cosas Eh, que pueden ser Medio peligrosas Pero no del todo Vamos a poner los rojos Acá lejos Porque si no me matan A ver, espérate A ver, a ver No, no me salió nada malo Esto de aquí Y esto de aquí Una espada Filo 2 Genial, genial Y filo No, pero este no quita tanto Como una espada de filo 2 ¿Sabes? Esto En los verdes Son como que insanos ¿Sabes? O sea Cosas Raras Cosas raras Pero raras, raras A ver, aquí si me pongo arriba Brinco Ah, no No, no es este Este aquí me da armadura Vamos a ver Armadura, armadura Por favor, por favor Ah, no, un libro Un libro Eh, agrego dos niveles de protección What? Bueno Y este de aquí es Es como que random ¿Sabes? Es randísimo Cabo un bike ¿A poco te va a salir un volando? Genial A ver, otra vez Y armadura, por favor Armadura, por favor Necesito Armadura Ahí está Gracias, gracias Empuje de flecha Y Madre mía Cuántas 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 botas tengo, ¿no? Madre mía No nos tocó nada de armadura Y eso es una gran desventaja Pero tenemos una espada, eh Esta espada revienta Revienta Pero Pero que te quedas loco ¿Sabes? Eh, aquí no hay nadie en el medio Por lo que parece ser Entonces No No ¿Qué? ¿Por qué había agua ahí? What? A ver, vamos a topar esto de aquí Y Esto de aquí A ver Oh, oh, pe ¿Esto qué? Esto nunca lo había visto Vamos a ver, vamos a ver Lucky Rule Lost An item Every ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé inglés No sé No, no, no sé ¿Qué es eso? Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me morí Me morí Bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día Hoy fueron partidas Bastante raras ¿Sabes? O sea, increíblemente diferentes a las normales Porque son como que Bloques de la suerte Que te dan cualquier cosa ¿Sabes? Ya vieron en el video Fue totalmente random Si no la han probado Y son premium Pues deberían de probarlo Está bastante interesante Nomás que si tienes una computadora Un poco mala Te va a ir muy lag Eso te lo advierto desde ahorita Así que nada compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y hasta luego